Y a la vez, entusiasmar a más de alguno de estos nuevos rostros a seguir participando, entrenando y compitiendo para hacer los futuros rostros del deporte local, regional y nacional, emulando las grandes estrellas del atetismo. La organización del evento estuvo a cargo del Consejo Local de Deportes y la Dirección de Educación Municipal de Talcahuano. Núcleos Inmobiliaria decide bien en ubicación, precio y calidad. En Concepción tenemos un proyecto pensado en tu estilo de vida. Let's Go, edificio, estudio, departamento de 1, 2 y 3 dormitorios, conectado con todo lo que necesitas, a pasos de la Universidad de Concepción y Parque Ecuador. Cercano a bancos y un amplio comercio, visita piloto ubicado en Castellón 64, Concepción. Compra sin IVA y consulta por las facilidades en el pago del pie. Entregas en el segundo semestre del año 2015. Para más información, ingresa a www.núcleos.cl Cachemiras SS te invita a visitar sus tiendas. Ven a conocer la temporada otoño-invierno y con descuentos imperdibles. Por la compra de dos o más unidades, aprovecha desde un 20 hasta un 80% de descuento. Oferta especial, suéteres de Cachemira lisa, hombre y mujer, 34,800 pesos. Cachemiras SS, ubicados en Mall del Centro Concepción, local 13, tercer piso. Cachemiras SS, desde 1975. Tras 44 años en la región del Biodío, hoy reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo regional, la movilidad social y con nuevas y mejores oportunidades para los jóvenes del sur de Chile. Sé parte de la Universidad Técnica Federico Santa María, sede Concepción. Sé parte de una universidad líder en ingeniería, ciencia y tecnología. ¿Has oído hablar de Hualpensuma? En enero de 2015, vecinos, autoridades y ENAP Bio Bio lanzan Hualpensuma. El Plan de Sustentabilidad y Medio Ambiente Hualpensuma es un esfuerzo conjunto de ENAP con el gobierno regional, los parlamentarios, el municipio y la comunidad en general, para generar iniciativas que permitan mejorar la calidad de vida de las familias vecinas a la refinería. Queremos que te informes e involucres, porque nos importa tu opinión. Búscanos en Facebook y Twitter. ¡Hualpensuma! ¡Hualpensuma! Para compartir más tiempo en familia, Empresas Palmar le invita a conocer Brisa del Sol, un barrio entretenido, con la mejor ubicación, cerca de todo, a pasos del Casino Marina del Sol, restaurantes, colegio, universidades y a minutos del Trébol. Brisa del Sol, la más alta plusvalía en un barrio consolidado. Brisa del Sol, de Empresas Palmar, para vivir en familia. Inmobiliaria Paz te sorprende con su edificio CIVIC. Ahora en Edificio CIVIC, compra tu departamento de tres dormitorios al precio de dos. El tercer dormitorio es gratis. Aprovecha esta oportunidad. Hay pocas unidades disponibles. Además, con entrega inmediata. Compra hoy en Edificio CIVIC y disfruta de sus espacios comunes, equipados y su excelente conectividad. Esperamos en nuestra sala de dentas, Malcú Poniente 44, Concepción. Edificio CIVIC. Un proyecto de Inmobiliaria Paz. Canal 9, Bío Bío Televisión, con el auspicio de Aristía Experiencia Familiar, presenta El Tiempo, en Noticias Central. Realicemos los datos actualizados que entrega la Dirección Meteorológica de Chile para mañana y los próximos días en nuestra región. El pronóstico es similar para todas nuestras ciudades. Cielo con nubosidad parcial el día de mañana domingo. Para Chillán, 7 y 13 las temperaturas extremas. Para Concepción, 5 y 14 grados. Y atención, porque el martes ingresa otro sistema frontal que traerá lluvia y viento a la región. Viento de hasta 60 kilómetros por hora en el Gran Concepción. Para Los Ángeles, 4 y 13 las temperaturas extremas probables. Y en la provincia de Arauco, Lebu, 5 y 14. Cielo con nubosidad parcial. Lluvia desde el lunes en la noche en nuestra zona. Para preparar un desayuno exquisito o un rico sándwich. En Concepción desde siempre han elegido el mejor jamón. El jamón de pechuga, de pollo y de pavo aristía. Porque están elaborados con carne fresca. Son deliciosos, saludables y muy convenientes. Pruébalos y disfruta sus variedades. Ahumado, asado, cocido y acaramelado. Con Aristía, el que sabe, sabe. Aristía, experiencia familiar. Bien, ya son las 21 horas 9 de la noche con 30 minutos. Terminamos aquí nuestra edición central de noticias en Canal 9 de Bío Bío Televisión. Muchas gracias por haberse informado con nosotros. Y le recordamos que si quiere revisar alguna de nuestras notas o programas, lo puede hacer visitando nuestra página web. www.biobiotv.cl Lo estamos viendo hoy en pantalla con las principales noticias de la jornada. Ahí está el... Ahí está el... Ahora, vamos a ver. Gracias.